Aprende a utilizar Wiris aplicado aritmética y álgebra con Wiris local. Abre Wiris. Abre un navegador para visionar el vídeo. En la barra de herramientas de Windows donde no haya nada, pulsa el botón derecho del ratón y elige Mostrar ventanas en paralelo. Entra en el portal de informática y matemáticas www.infoimate.es Haz clic en uno de los enlaces de Wiris. Elige Aprende. Vete a la opción 4. Aprende a utilizar Wiris aplicado aritmética y álgebra. Abre el vídeo 5. Vídeo para Wiris local. Para el vídeo. En la parte inferior derecha elige Ver en YouTube. Vuelve a detener el vídeo. En la parte inferior derecha de YouTube elige Modo cine. Al mismo tiempo que ves y oyes el vídeo, hazlo en Wiris. Cuando vaya más rápido que tú, lo detienes y si es necesario, retrocedes. Haz clic en Play. Mates digitales. Wiris aplicado aritmética y álgebra. Para escribir cada línea de comentario, en la barra de menú se elige Edición, Comentar o Control-T. Tema 1. Tema 1. Wiris aplicado aritmética y álgebra. Intro. Comentar. Escribe tu nombre. Escribe el nombre de tu centro, localidad o barrio y provincia. Comentar también. ¿Quién se puede elegir en la mitad de la línea? Experimenta paso a paso. Para abrir un bloque nuevo, haz clic en Calcular. Para abrir un bloque nuevo, haz clic en Calcular. 1. Operaciones con fracciones. En operaciones, elige fracción. 9 medios. En operaciones, elige paréntesis. 3 cuartos más 1, menos 5 sextos. Calcular. Continúa de igual forma hasta terminar todos los ejercicios.